probando el proyector NEC de 3000 lúmenes, algo así, de potencia, uno de los máximos, y está conectado a una computadora BGA, vamos a prender la luz, acá tengo mucha luz, por lo que ves, ahí está el proyector, la compu, ahí está la pantalla, acá estoy yo, más o menos para que vea la licencia que hay, no te pasé con el cargador, videojuego, para ver cómo sale, oye, tiene sonido, pasa que no le conecte los parlanditos, pero sí tiene sonido, porque no le conecte los parlanditos, por lo que es el terrorismo teproveita, existe tienes la atención, lo que cebo de Dios, tiene sonido, La lámpara es nueva La lámpara es nueva